Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡17.04, amigo mía! Bueno, es que las superestrellas llegan tarde, ¿no? Joder, no, hasta que he encontrado parking, o sea, lo siento. He venido corriendo, estoy sudando, no puedo más, aquí hace mucho calor, me estoy agullando. Sí, sí, no le queda nada, ¿sabes? Estás en el sitio perfecto para pasar calor. Ale Agüeyo, bienvenida a 40 grados. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? La parte de... Muy bien. ¿De hot, bien? De hot, bien, sí. Vale. Me gusta. Pues nada, mira, así vienen las estrellas de TikTok, ¿eh? 5 minutos tarde. Pero que sepas que ha habido estrellas que han llegado a no venir. Y el catering de sushi aquí nos lo hemos comido nosotros. ¡Hala, en serio! Sí, o sea que no has ganado. En la carrera de Lego todavía puedes llegar un poquito más. Genial. Más lejos que tal, tía. Oye, lo primero, respira, joder, tranquila. No, no, ya estoy bien. He traído agüita, así que estoy ahora mismo estupenda. Vale. Pero ni me vas a poner una excusa, rollo un oso panda en mitad de la M30, ¿no? No, no, yo sinceridad ante todo. Vale, vale. No, pues es que yo con el coche soy un desastre y Madrid me pone de los nervios, entonces eso es lo que pasa, básicamente. Bueno, es desastre, al final es excusa, Bido. Bueno, tía, bueno, ¿qué te parece si empezamos así con un test calentamiento con preguntas random para conocerte un poco mejor? Me encanta, vale. No te pases, ¿eh? Vale. La primera, ¿a la sexo para la que fuiste? Tu mayor vicio, Ale. Mi mayor vicio. Yo diría que como tal, no soy muy viciosa, pero he de decir que ahora mismo he caído en el vicio del pádel. Ay, tía. Sí, soy de esas personas que ha caído. El vicio del pádel. No, no, no. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Té con las amigas? Ay, la mierda. No, no, he caído. Bueno. Yo sé que está cayendo mucha gente y yo soy una de esas. Vale, vale. Oye, y entretiene, ¿eh? Sí, el pádel está bien. No, no, oye, así hago algo de deporte. Pero ¿se considera deporte el pádel? Claro que sí. Ah. Yo corro mucho. Primera funada de la tarde. No, por favor. Los padelistas. Tu mayor miedo. Mi mayor miedo. Bueno, yo diría que el mar. ¿En serio? Sí, es que hubo una vez que tuve una experiencia traumática, lo pasé muy mal y le cogí miedo. Le hace falta Viagra este micro. Ya. Que es que se va para abajo. Vale, sí. Espera que estés cómoda. Estoy cómoda. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues estaba en Mauricio y nos fuimos a nadar a alta mar ahí con delfines, entonces me pareció increíble. Pero ya el simple hecho de tirarte en alta mar con delfines, te dijeron que también había tiburones, mantas raya y ves el motor del barco ahí en continuo movimiento, pues yo hubo un momento que me entró un ataque de crisis, un ataque de pánico ahí en el mar, me quedé ahí y tuvieron que sacarme porque me iba para abajo. En plan, no podía salir. Entonces le cogí miedo al mar. Yo en la orilla. Estoy muy cómoda en la orilla. Bueno, cada vez más diva, ¿eh? Sirenita de orilla. Muy bien, tía. Joder. El día que tocaste fondo, que a lo mejor fue literalmente en el mar. Bueno, se puede considerar ese día también y si no... Dame ese momento ahí lacrimógeno, ese momento que dijiste, oh, la vida es una mierda. No puedo. No puedo contarlo porque no lo sabe nadie. Solo lo sabe mi familia, así que os vais a joder. Hombre, pero me lo debes por haber llegado tarde. ¿Sabes qué? Te voy a estar soltando el me lo debes por haber llegado tarde hasta el final. No, esa excusa tampoco me vale. No, no. Pero así una que pueda contar, pues lo típico. Cuando murió mi abuelo. Un clásico. Un clásico. Sí. Inevitable. Bueno, venga, vamos a levantarlo un poco. Vale. El día que te sentiste en la fucking cima. El día que me sentí en la fucking cima. Me gusta. Vale, yo creo que... Cuando tuve un poco de... Bueno, empecé a tener libertad económica y también pude ayudar a mi familia con ciertas cosas. Entonces, en ese momento fue como... Qué guay, que puedo ayudaros, puedo ayudarme. Y me sentí en plan... No sé, súper realizada. ¿Y esa libertad económica vino por las redes? Sí, claro. Claro que vino por las redes. Ahora mismo es tu principal o tu única fuente de ingresos. Ahora es mi principal. Bueno, no, miento. Ahora mi única. O sea, el revés y derivado, ¿eh? Patrocinio... Sí, obvio. Justo, sí, sí. Pero también estudié, hice marketing y publicidad y tenía pensado... En la privada, no cuenta. Sí, cuenta. Es que yo estudié en la privada también, si no... Y tenía pensado este año hacerme un máster, pero con todo el tema de viajes, muchas campañas y tal, lo he tenido que posponer para el año que viene. Pero quiero hacerlo. Ok. Y ahora mismo, aunque te salga alguna oferta de marketing... Claro, es que el otro día estuvimos aquí a Balma, será otro tiktoker pepino que es veterinario. Sí. Pero es veterinario casi por vocación, porque él me dijo que cobra 10 veces más literalmente en redes que de veterinario. O sea, tú, es imposible que haya agencia, departamento de comunicación en el que cobres ni la mitad de lo que cobras ahora, me imagino. No, no, literal. Pero esto me imagino que es como cualquier otro trabajo a día de hoy. Él me dio una horquilla, Balma, no hace falta que me la des, ¿eh? Pero me lo debes por haber dejado. Bueno, a ver. Él me dijo que ganaba, sí, más de 10 y 20 mil euros al mes solo con las redes. Eh, sí. Sí, verdad. O sea, a ver, depende mucho del mes, de las campañas que te salgan en ese mes y tal, pero sí te estás levantando bastante dinero. Los chocoflakes pagan bien. Pagan bien. Sí. Y están muy ricos. ¿Te pagan por esto, perra? No, no, no me pagan. A ver, a ver, vale. Es que es heavy, tío, estudiar marketing para que al final te cambie la vida. Bueno, en realidad fue al revés, ¿eh? Ah, ¿estudias en marketing? O sea, ¿no empezaste antes? Yo estaba, esto lo digo siempre, pero es que es verdad, yo estaba currando en un circo. ¿De qué? Yo estuve currando en, bueno, a lo mejor lo conoces, productores de sonrisas. Claro, ha ido a todo. O sea, a horror, o sea, a circo de los honores, rock circus, todo. Yo estuve currando en esa productora desde los 17 años, hasta pandemia. Qué heavy, ¿pero qué hacías? No, malabares no. Era la encargada de staff. Qué guay. Entonces todo el tema del bar, de las palomitas, proveedores, contabilidad, un poco. Entonces con todo el tema de la pandemia, pues se acabó el circo y dije, ¿qué hago ahora con mi vida? Entonces fue apareciendo poco a poco mi vida TikTok, me empezó a llamar la atención todo el tema del marketing, de la publicidad y dije, pues vamos a estudiar. Qué heavy, tío. Es que, claro, he visto varias entrevistas tuyas en las que decías que empezó todo porque volviste un día borrachera y tal. Y con el pedo le grabaste una reacción a tu madre enfadada. Sí. Y viste que el vídeo tiró mucho y tal. Pero claro, yo, es una pregunta que me hago. Todo el mundo que empieza en TikTok lo hace porque ve que empieza a petarlo, ¿no? Que dice, joder, se me están haciendo virales los vídeos. Y detrás de este pensamiento, inevitablemente está el qué fuerte quiero ser famoso, voy a ser famoso, la gente me reconoce, es dinero fácil, voy a tener una vida fácil ganando dinero por subir vídeos. ¿Cuál fue tu sincera motivación cuando empezaste a ver que lo petabas con esos primeros vídeos? En realidad, o sea, no tenía una motivación como tal. Yo hace muchos años me creé una cuenta con mi hermana en Instagram que se llama Las Hermanas Agulló y básicamente subíamos vídeos molestándonos la una a la otra. Entonces ya cuando vino TikTok fue cuando yo empecé a subir mis vídeos vacilando a mi madre y yo seguía haciéndolo vacilando a mi madre. ¿Pero tenías un objetivo? ¿Era la simple recompensa de redes sociales de me siento bien porque a la gente le gusta? ¿O decías fama y poder? No, cero, cero. O sea, veía que a la gente le gustaba y a mí todo lo que se hace reír a la gente estoy todo el día de coñas intentando que la gente se lo pase bien conmigo riéndome un montón. Entonces que tanta gente se ría con un vídeo mío fue como... ¡Qué guay! Es que eso es un arma de doble filo porque es droga, es dopamina. Literal. Y es, al final te vuelves un adicto tanto tú como creador como el espectador como el oyente y es creo que el ingrediente que está haciendo que seamos todos unos putos yonkis de las redes sentir esa recompensa ese placer ese tirar de la traga perras tres cerezas clink, clink, clink vídeo viral clink, clink, clink comentarios la gente me quiere al final yo creo que no es fama ni dinero es droga, es dopamina. ¿Crees que la sociedad tiene un puto problema de adicción real? ¿Con todo el tema de las redes sociales? Yo diría que sí. ¿Y crees que habrá un mundo en el que, o sea, un momento en el que haya un apagón universal y volvamos otra vez a los 90 o estamos destinados a ir con la cabeza agachada al móvil toda nuestra vida? Yo creo que volver a los 90 es un poco complicado quizá tampoco el extremo de estar pegados al móvil 24-7 habrá algo no sé el qué pero habrá algo. Yo es que creo que así no podemos seguir tío, me frustra muchísimo y soy el primer yonki tanto para crear como para consumir. Por eso intento muchas veces en plan hablarlo también el momento de separarme con el móvil a lo mejor quizá cuando voy a ver a mi madre está bien pues cada vez que voy a verla la grabo hacemos el imbécil y tal pero luego sí que es verdad que dejo el móvil y me quedo con ellos disfrutando un poco con ellos entonces no estéis pegados al móvil hay que disfrutar. Ya que estamos refiriéndonos a la gente vamos a saludar un poco que se sientan escuchados como Rafael Izquierdo ¿qué quieres ser saludado? Pues qué bien Rafael o Adriana o Yatra Forever o Amelia ¿hay alguien que te haga más gracia? Todos Hola a todos Pues hola Continuemos con el cuestionario que se me va tía vamos a empezar a subir la temperatura que creo que tenías frío Un fetiche Espera que la cámara se ha vuelto loca ¿hace cuánto tío? Claro es que enfoca lo que hay que enfocar O sea, claro mi cara Claro, como sabe dónde están los likes A ver Espera Esto que así A ver Bueno, hay producciones Ahí está ¿Qué te parece? Ni Hollywood Madre mía qué mano tengo Increíble la producción de aquí Bueno La radio líder ¿qué te parece? Estamos como mucho cerca Tía Siguiendo con el cuestionario vamos a ponernos un poco cerdos ahora Vale Interesante O no O no ¿Cuál es ese fetiche? Ese algo que te pone especialmente de la persona que te gusta que digas ¡Buah! Tengo debilidad por esto Uff Muchas cosas No, a ver tampoco tantas En plan lo que me puede gustar de un chico ¿no? En plan lo que me suelo fijar No me digas los ojos porque me deprimes No, te iba a decir la espalda ¿Ah, sí? Me gustan mucho las espaldas ¿En concreto? No sé Me gusta mucho tocar espaldas ¿Pero fornida de gimnasio? No, o sea tampoco fornida de gimnasio Podemos buscar Me parecen muy bonitas las espaldas ¿Podemos buscar en internet espaldas de tíos y me dices cuál es tu espalda perfecta? Sí, claro O sea que no es un fetiche pero que me gustan las espaldas Es que es un temazo Un segundo Vamos a poner esto Vale Acércate un poquito por favor Vale Vamos a ver qué hay por aquí Por ejemplo ¿Qué tal esta? ¿Qué nota le pones? Bueno, bien Le pongo un un seis Vale No es tu espalda Espera La encontraremos No, pero es mona Está bien Es una espalda mona Espera, espera que te quiero enfocar más que se no te quino Es la estrella aquí Sí Ahí, vale Un seis No, quiero llegar al fucking diez Uf Esta me gusta esta Esa me gusta Vale, o sea que te gustan Trabajaditas, perra Tampoco muy trabajaditas pero Esa está muy bien ¿No está? Un nueve No, eso ya es demasiado Esto es demasiado, ¿verdad? Eso es demasiado, sí, sí Aquí bajamos Aquí pinchado Esa está cerca de la perfección la verdad, sí ¿Tatuada o sin tatuar? Me gustan mucho los tatuajes Es que también como llevo muchos pues me gustan ¿Qué tal esta? ¿Ese en concreto no me gusta? No No Yo creo que más la de como la de blanco y negro Sí, yo creo que vamos a alcanzar Esa va a ser Sí No, esta no No, esta no Esta era de La de la izquierda Vale, espalda Muy bien, tío O sea que tú por la playa vas A ver, tampoco No, a ver No soy de esas Vale, tía Pues ya está No, pero me parece bonito en un chico Sí La espalda Es guay Es algo que no me habían dicho nunca, tío Vale Tía Un sueño por cumplir Un sueño por cumplir A ver, quitando obviamente Lo típico, ¿no? En plan Salud Espera, ¿me puedes poner nota a mi espalda? De repente me apetece muchísimo Ah, sí, venga ¿Vas a enseñar tu espalda? Sí En directo Venga, me gusta Vale Esto solo pasará una vez Estoy atenta Vale, es bonita Además es que me gustan mucho los lunares y las pequitas Así que te voy a poner un... Venga, un 7 Madre mía, qué grama, tío Un fucking 7 Hombre, un 7 está genial Un 7 es la pena absoluta ¿Qué va? Joder Está muy bien un 7 O sea, me ha puesto un 7 porque estoy delante No Si vas a ver una foto Se te quita el fetiche Madre mía Vale Sí, perdón, un sueño por cumplir Vale, sí Pues... Siempre he querido ver auroras boleales Ah, ¿cómo bien? Boleales, me encantan En Islandia y todo el rollo, ¿no? Sí, me encanta Es como algo que desde pequeñita lo tengo ahí De hecho, siempre me quise hacer un tatuaje Nunca me lo hice Pero lo tengo como ahí que tengo que... Tengo que verlas Me mola, tío, me mola Una persona que odies Y eso de... Yo es que no odio a nadie ¿También te lo ahorras, por favor? No, es verdad Uf, qué típico No odio a nadie Oye, puedo decir que he odiado a mi hermana durante mucho tiempo Porque es normal Son cosas de hermanas Alicia, te quiero Pero la he odiado muchas veces Pero no, es que no suelo odiar a la gente Simplemente me... Paso Ya estoy acostumbrado a que no la respondáis Sí, en plan... No te preocupes Algo que has hecho y que no volverías a hacer Algo que he hecho y que no volvería a hacer Uf Algo que he hecho... Verme la puta espalda No, hombre Algo que he hecho y que no volvería a hacer No sé No sé Iba a hacer una tontería Dila Quizá el ser tan... Tan chulita y tan prepotente cuando era pequeña ¿En serio eras de esas? Sí, era de esas ¿Qué adolescencia tuviste? Eras la chunga, la graciosa... No, todo lo contrario Era la... Tampoco quiero decir friki Pero era la... La apartadita ¿En serio? Sí ¿No te pega nada, tío? ¿A que no? Pues sí ¿No eres popular? Cero ¿Qué dices? Cero, 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 cero ¿Pero tuviste, o sea, de estar sola en el instituto? No, o sea, en todos los momentos en el cole Tienes momentos en los que estás sola En los que tus amigas... Amigas Eh... Te dejan de lado y tal Pero no, nunca he sido de las... De las populares Pues no te pega nada, tío Pareces la típica... La que corta el bacalao No, no Tanto por físico como por actitud Tienes ese patrón Bueno, es que mi físico ha cambiado durante estos años Yo si te enseño una foto mía de cuando era pequeña Vas a decir, ¿qué coño es esto? Se puede ver ¿Quieres verla? Sí Pues es que el otro día felicité a una amiga mía por su cumpleaños Y me pasó fotos de cuando éramos pequeñas Vale, pues es que vas a flipar con... Es que eso parece de prototipo, de peli americana, de la chula Que van masticando chicle cuando no se puede No La guapa era mi amiga Yo era la feita No te pase O sea, no quiero ser irrespetuoso ¿De verdad eres tú? Sí, por eso siempre digo que los años me han venido muy bien Pues puedes enseñarlo, ¿no? Sí, puedes enseñarlo A ver, el hijo de Gollum es ella Vale, o sea, eres el mayor glow up que he visto en la historia de la humanidad Literal, literal O sea, con todo mi respeto, pareces un duende No, no, o sea, ¿tú has visto esas orejas? Dios, pero cómo... No, pero yo no me fijaba en las orejas, me fijaba Es que no parece tu cara No, no, en todo, en todo Dios, ¿en serio? Sí, sí Por eso digo que de pequeña era muy... Muy normal Muy feita, era un patito feo Normal, yo te lo tuviera Pero bueno Ya No, no al bolín He crecido Qué fuerte, tío Vale, por último Algo que no harías ni por un millón de euros Algo que no haría por un millón de euros Yo creo que hacerle algo malo a alguien a quien quiero O sea, no le pegarías una bofeta a tu hermana por un millón A ver, una bofeta de Alicia, sí Digo algo rollo llevado a un extremo, ¿no? En plan, no me cargaría a mi hermana por un millón de... No, la quiero Alicia, dale las gracias No te mataría por dinero Pero te daría un puñetazo No vela la hermana del año Hermana, no te mataría por dinero Y algo por lo que pagarías un millón Algo por lo que pagaría un millón Ejemplos, cenar con Justin Bieber No, ¿sabes un sueño que siempre he tenido desde que era pequeñita? Tener mi propia protectora de animales Y ayudar a todos los animales de la calle Soy así Siempre que veo un perrito o un algo Que voy detrás en plan, me lo llevo Hasta que veo a alguien que va detrás con el perro Entonces yo creo que invertir ese dinero En una protectora o en perritos No sé si cuando venís a las entrevistas Os dan un manual de antifunamiento Con lo que tenéis que responder No, es verdad Siempre me he dicho Ya le estás gustando de más Porque tía O sea, en todas las entrevistas que llevamos hechas Siempre que hago esta pregunta es Ni por un millón de euros mataría a mi perro Por un millón de euros la paz en el mundo De verdad, ¿quién se va a comprar un Lamborghini ya de una puta? No, quiero un Lambo Si me das un M4 pues todavía Pero un Lambo no Sabes que se viene ya dos, ¿no? La semana que viene En serio, te puedes creer que estoy todo el día O sea, me han salido vídeos suyos Y estoy todo el día en casa en plan Fuck, joder ¿Por qué no te haces fucking burpees? Tío ¿Por qué se me pega esa mierda? Es como fuck Es como fuck, joder Desde que me levanto, tío Tengo la necesidad de tirarme unos fucking burpees Tío, miro a mi derecha, panza Miro a mi izquierda, panza Es como Os coño, no puedo Yo al principio Con llagos no sé si te pasó algo parecido A mí me pasó Al principio dije Vale, es un meme, me hace gracia Es un gilipollas Sí Después dije A medida que fui viéndole El cabrón tiene razón en algunas cosas Y al final acabé diciendo Vale, creo que retuiteo el 99% de lo que dice O sea, acabé convirtiéndome al yadismo Te lo digo en serio Y a día de hoy soy fiel seguidor ¿En serio? A ti te pasa un poco ese proceso de meme Pero este de que va a Cuidado, pero tienes razón Vale, lo admiro O sea, es que tampoco le consumo mucho Lo típico que me sale son clips cortos en TikTok O de gente metiéndose con él y tal Entonces lo poco que consumo es el Fuck, joder El fuck, hace fucking burpees El panza, panza a mi laburista Entonces No sé realmente cómo es Solo veo esos clips y me hacen gracia Hombre, que es gracioso Es gracioso, sí Bueno tía, vamos a empezar a conocerte un poquito más ¿Vale? Vale Venga Oh, qué maravilla todo lo que hay aquí Oh, qué bonito Tía, a mí me pasa Eres de las que no le gusta nada Ver lo suyo, ver lo que hace, ver sus vídeos Yo no soporto ver mis vídeos con gente No O te mola, te da igual Me da igual ¿Sí? Sí, no me da ese repelús Como le da a la gente de Ay, no, no pongas un vídeo mío Claro, claro Yo era por si te sentías incómoda No, me da igual Son graciosos Sí Algunos No, la verdad que hay muy buen nivel Y de hecho, como no Al final, TikTok se rige por el rey del algoritmo Y aquí lo que manda son los comentarios Los compartidos Y yo creo que no hay ninguno que baje de los 100.000, 200.000, ¿no? No, a lo mejor alguno así que Que me he currado menos Y quería publicar algo, pero Es que hasta la publi de Chocoflex tiene Estoy orgullosa Tiene más de tres millones Este me hizo bastante gracia, la verdad Es que yo soy bastante gorrino, ¿sabes? Vamos a tirarle Ay, es que me encantan Si vieses mi maletero Lo tengo en el maletero guardado Y cada vez que abro el maletero Me muero la vergüenza Por si alguien lo ve, ¿vale? Pero Es Una polla No, no, increíble Lo mejor fue cuando fui a comprarla Y se pega directamente en cosas Vamos a verlo De acuerdo cuando fui a comprarla Que me dijo la chica Literal ¿La quieres con venas o sin venas? Y yo en plan Señora, ¿cómo le explico que es para un vídeo, vale? Madre mía Aquí viene Es que no quería ni tocarla Esto es real reaction No está prevenida, ¿no? No, no, real, real No, si además estoy grabando fatal O sea, se puede ver Es que le da un puñetazo ¿Sabes qué pasa? Que tu madre O sea, Chelo Es como la representación de todas las madres del país Estoy de acuerdo O quita esa cosa de mi cocina O sea, se estudió el manual de madre como ninguna madre Sí, sí, sí La verdad que lo hace muy bien Aquí tenemos otro momentazo de la Chelo Este me gusta mucho Este es el de los zapatitos, ¿verdad? No, ese es el que Sí, el de los zapatitos Es este, las Vans, ¿no? Sí, las Vans Que llevaba también en mi maletero como dos meses Hasta que dije, voy a hacerle la coña Unas mini Vans Esto significa que le vamos a decir que va a ser abuela Vamos a ver si Nada, no, un día me mata Básicamente, así que vamos a darle los zapatitos a ver qué dice Me encanta tocar a ti Por cierto, se me olvidó, date un regalo ¿Era mí? Sí Y la otra quejándose de la bolsa Hay una mierda de bolsa Felicidades, abuela ¿Qué significa? Y me lo lanza, en plan, a tomar por culo Siempre quise ser madre joven Es la mejor, tío La fucking Chelo es la mejor Sí, sí Por cierto, esto es un tema interesante Espera, te voy a dar un poquito más de protagonismo A ver Vamos a ver Tú ganas bastante pasta con las redes Hemos dicho que más de 10k al mes Y posiblemente 20k Y supongo que más Chelo, tu madre, forma una parte importante de tus vídeos Tiene un papel muy protagonista Séme absolutamente sincera ¿Compartes ganancias con ella? ¿O no te deja ella llevarse nada? ¿O todo es para ti? ¿Cómo va este reparto? Comparto ¿Repartes? ¿Pero literalmente le haces ingresos? No, no, no Hay una cuenta Y esa cuenta ella tiene acceso Para lo que necesita O sea, que en realidad es una cuenta compartida Sí O sea, la cuenta es mía Pero ella tiene acceso Porque es quien me lleva absolutamente todas las cuentas De hecho, hay muchas veces que la regaño Porque me pide permiso Oye, cariño, para que sepas que he cogido tal Y es como, no me tienes que pedir permiso En plan Qué maja Esto es tan tuyo como mío O sea, que no mete mucha mano, ¿no? No, de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando mete mano Pero no, es que ella tiene su trabajo de toda la vida Y entonces tampoco Y en un restaurante curra, ¿no? No, mi padre es el que tiene el restaurante Y ella trabaja en el banco Desde hace treinta y pico años Ah, coño, pero sí que era de la vida familiar Vale, y por último Para que te quedes satisfecha con la promo Aquí está Tremendo Libra con Recetas para independizarte sin morir de hambre en el intento Yes 18,95, ¿eh? Ya pueden estar buenas, jodía Están cojonudas Bueno, vale A raíz de tu libraco de recetas Quiero consultarte La receta perfecta, Ale Cuando estás deprimida porque te han dejado Esto que cura todas las penas ¿Que cuál es? Es que voy a decir la misma prácticamente en todas Porque es una de mis favoritas Albóndigas no, por favor No, y es una que también le gusta mucho a la gente Y muchos me han enviado fotos haciéndola y tal Entonces es arroz con carne picada y queso Me suena bastante repulsivo, ¿eh? No, no, no Eso me decía la gente en plan No me llama mucho la atención, pero lo voy a probar Buah, increíble ¿Sí? O sea, increíble, increíble Además unos platazos me hago Que no está en YouTube Solo podremos encontrarla comprando tu libro de recetas, ¿no? Bueno, o en TikTok ¿Ah, en el TikTok también? Claro, porque ya había tanta gente que necesitaba saber cómo se hacía Y dije, un día pues venga Vale, vale Hago la receta Receta perfecta para impresionar a un ligue Eso que tiene que ser un poquito más con clase Vale, otra de mis favoritas Milanesas napolitanas Eso sí que me voy a De ternera Esa sí que me conquistas Me encantan Guau, es que increíbles ¿Sí? Sí, sí, sí Además es que me salen muy bien Para las mejores espaldas Reservada Esa receta Vale, receta perfecta para dársela a tu suegra Y que vomite del puto asco Ese plato que dices, vale, es repugnante Vale O sea, en mi libro no está Pero a lo mejor Si es la primera vez que lo ves O que lo pruebas Te puede impactar O sea, es algo que te encanta O no te encanta Son los niños envueltos Que no... Esto lo llamo yo así No te asustes Vale Son dolmades Tampoco son los dolmades Son hojas de parra Rellenas de carne picada con especias Es muy típico en países rollo argentinos Argentina, Rumanía Sí, sí, sí Y mi abuela, como es griega Los hace Y están increíbles Creo que en Grecia, en Georgia Un país de estos lo probé Creo que era un restaurante de comida georgiana Y me dio todo el asco, tío Pues están increíbles La parra es como muy áspera, muy dura No sé A ver, hay que hacerla bien Ya Para mí, increíbles Sí O sea, no son muy atractivos El verlo ahí, hojas verdes Parecen caquitas pequeñas verdes Pero Muy ricas Ya, bastante puto asco Bueno Volvamos Volvamos a este plano precioso ¿Vale? Genial Venga Sí Que profesional me está quedando hoy Tía, pasamos a una sección que me flipa Que es virtud y defecto Yo te voy a ir dando nombres de personajes Me tienes que decir una virtud y un defecto de cada uno ¿Vale? Si no los conoces Por lo que te transmiten Por lo que conoces de ellos Vale Vamos a intentarlo Una de las reinas del TikTok Lola Lolita Vale, que me transmite, ¿no? Tanto a buenas como a malas Vale, yo creo que una virtud que tiene Es que ¿Cómo lo digo? No sé, la veo muy transparente Es capaz de llegar perfectamente a la gente Yo, sí, transparente Vale, y yo que la conozco un poco Te puedo decir que va de frente y eso Sí Yo diría que transparente Defecto Defecto Creo Que No termina de abrirse O sea, es Voy a O sea, me voy a estar como O sea, es transparente Pero luego creo que no termina de abrirse con la gente Vale Ok Sí, políticamente correcto No sé por qué la veo así Está bien El fucking Yados El fucking Yados Pues Una virtud que hace muchos fucking burpees Y algo malo pues Que es un poco Un poco cortito Joder ¿Podemos puntuar la espalda de Yados? Sí Pues fíjate que no sé cómo es, ¿eh? Yo fíjate que Que has dicho que es cortito Yo creo que es Súper dotado Me atrevería a decir, ¿eh? Ojo Que venda Que venda una cosa O sea, que venda una cosa puede ser Pero yo creo Que porque he estado analizando mucho a Yados Hasta hacerme fan Creo que es súper dotado el tío Ya te diré cuando venga O sea, tampoco le conozco como tal Pero Por lo que suele decir la gente y tal Y Verlo un poco Es como Uff A ver Yados Hay que buscar la espalda de Yados Bueno, ya está Mira ahí Aquí tenemos Vamos a poner que lo vea la gente Muy grande Eso dijo ella Puntúa la espalda de Yados Me gustan más pequeñas Eso no dijo ella Vale, pero No, está bien Tatuajes Mola Ponle un número Un número Un siete y medio Solo por ganarme, ¿no? Solo por joder Aquí a mí me diste un siete Vale, muchas gracias Muy bien, siete y medio Ok Nos quedan dos personajes Pablo Motos Una virtud y un defecto Virtud Que tiene el poder de conocer a mucha gente Eso es bueno Eso es bueno Mola mucho Ojalá haber conocido a Yo que sé A Justin Bieber O a Will Smith O vete tú a saber Y un defecto Creo que hay veces Que se le va un poquito la boca Vale Vamos a dejarlo ahí Sí Y por último Ibai Ibai Me cae muy bien Me gusta Una virtud Que se la suda todo Y un defecto Creo que también que se la suda todo Redondo, tía Redondo Solo quedan dos secciones Vale Mi amor Vamos con mi juego favorito para cualquier comida Cena Con los colegas Que son los dilemas morales Vale Lista Elige una opción u otra Vale Elige entre Solo poder subir un vídeo al mes Un tiktok al mes Lo que sea O solo poder hacer el delicioso una vez al mes O sea Subir un vídeo al mes Y hacerlo todos los días Si quieres O Hacerlo una vez al mes Pero poder subir vídeos todos los días Es que esto también depende mucho de la época en la que estés Ahora mismo Época 2023 Ahora mismo Uff Hay alguien por ahí que puede ofenderse No, no Eh No Yo diría que hacerlo todos los días Y subir un vídeo al mes O sea Con la persona con la que estás ahora va bien la cosa Sí O sea Imagínate la pobre cara Ahora mismo Vamos Me las duda Un año entero sin Tener la cara cuadrada en la realidad ¿Vale? O sea que tú Por la vida Sí, que sea así Vayas con tu característica cara cuadrada Pero morir a los 150 años y multimillonaria Vale Vivir mucho tiempo y forrada millones O Morir con esa cara que tienes Ajá A los 50 años Y siendo una fucking mileurista Eh Yo diría que morir con mi cara ¿Sí? Sí Fucking mileurista Fucking mileurista O sea, he sido así toda la vida Ya me muero así Pero a los 50 años, eh Bueno, aún me quedan Me quedan Te tienes 27 20 Cumplo 27 en diciembre Vale Venga Que cada vez que subas un vídeo Esto me flipa Vale, a ver Liberen a un preso random De una cárcel random Ajá O que cada vez que subas un vídeo Ejecuten a un preso random De una cárcel random Vale Eh Libertad o ejecución 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 Lo siento, pero Ejecución Hay gente muy mala Hay gente muy mala en la cárcel Y Bien Sí, sí, me gusta Ejecución Ejecución Tener De compañero de piso A la persona que más odias Que ya me has dicho Que no odias a alguien Pero sé que odias a gente Un político Un tan alguien que no puedas ni ver Vivir de compañero de piso Con esa persona Que odias En un piso de lujo Muy bacano O vivir con tu mejor amiga Pero en un sótano de mierda En un barrio marginal Vivir con mi mejor amiga Sin duda ¿En serio? Sí, sí, sin duda En la miseria Entre ratas Prefiero estar en una casa Hecha una mierda Pasándome lo genial con ella A estar en un piso Con alguien a quien odie Sin duda, vamos Vale Y por último Saber qué día vas a morir O saber cómo vas a morir No quiero saber el día En el que voy a morir Así que Me gustaría saber cómo Ojo, eh O sea, el día no Es que imagínate que Me voy a un sitio y digo Oye, ¿cuándo voy a morir? Y me dicen mañana Pues genial Porque lo aprovechas Ya, pero no quiero saberlo Ahora te planteo Por si quieres cambiar de opciones A ver Has elegido saber cómo vas a morir ¿Vale? Vale Imagínate que ahora te dicen Atropellada O en un accidente de coche A lo mejor no volverías a subirte En un coche En tu fucking vida Me pasó ¿Qué te pasó? Estuve durante mucho tiempo Sin... Yo tuve un par de accidentes Gracias a Dios No fueron Heavis El primero fue un poco heavy Porque el coche quedó Siniestro totalmente Y a raíz de eso Bueno, me saqué El carnet de conducir Hace dos años Precisamente porque Le cogí tanto miedo al coche Que no quería conducir Y cuando iba con alguien En el coche Iba como Con un aquí dentro Que era como No puedo ¿Pero ibas conduciendo tú? No Espera Que ya No, no Estamos en directo Pero Bueno, cosas de directo ¿Ibas conduciendo tú? No, no iba conduciendo yo Además es algo de O sea Lo que hice fue muy responsable No lo hagáis nunca Me subí en el coche Con un amigo que había bebido Por favor No lo hagáis nunca Yo a raíz de eso No lo he vuelto a hacer en la vida De hecho Cuando cojo el coche Es que no me tomo ni una cerveza Literal Porque ya me da Como un miedo increíble Entonces También era más pequeña Tenía yo que sé Veinte años Y tampoco fui Iba en la parte de atrás ¿Y os pasó algo a alguien? No Simplemente moratones Dios El hecho de mover un poco los brazos Y tal y ya Eso es como renacer tío ¿No? ¿Qué pensaste? O sea ¿El coche volcó? ¿O cómo fue? No, no Se saltó como Se saltó un stop Nos comimos una señal Y contra el carril contrario Contra el Coño, no me sale la palabra esta Sí, el quitamiedos Sí, el quitamiedos Fatal, fatal La peor experiencia de mi vida Uff Vale, vale Joder Ahí queda eso Dios Qué mal cuerpo Pero estoy bien, ¿eh? Ya, ya ¡Woo! Alegría Venga, no me vais Y por último Bueno, estás en los fucking 40 Así que vamos a cerrar con un test musical ¿Ok? Vale ¿Tu canción favorita, Ale? ¿Mi canción favorita? Es que tengo muchas Pero así alguna No sé Post Malone Bruno Mars Chris Brown Alguna de esas Vale Siguiente pregunta ¿Tu canción favorita? Vale Pues venga Una de Post Malone Que se llama Creo que se llama I Like It Vale Muy bien Creo que se llama así Artista favorito Artista favorito Post Malone Justin Bieber No sé muchos Beyoncé Bruno Mars El concierto de tu vida El que dijeras Joder Pues el que me cancelaron El de Justin Fatal Para el último Fatal, fatal Para el último ¿Tenías entrada? Tenía entrada Además Se lo regalé a mi hermana Y a mi mejor amiga Por su cumpleaños No me jodas Conseguiste entrada Conseguí entrada Sabes que Justin Ha respirado el aire Que estás respirando tú ahora, ¿no? Qué bonito Cuando se fue de los 40 Se fue por esa puerta ¿Se fue por esta? ¿En serio? Sí, ahora te dejo tocar La silla en la que se sentó, ¿vale? Tío, tenía Y cómo conseguiste entrada Yo me acuerdo que Al segundo de la Fatal, ¿eh? Se acabaron Estaba yo Bueno, me quedé despierta Refrescando la página La página, la página No conseguí de las baratas Conseguí de las caras O sea, las tres entradas Creo que me costaron 1.200 Dios Que luego me lo devolvieron Gracias a Dios Pero Pero sí, sí Ahí estuve refrescando Hasta que pude comprarlas Fue como ¿Qué pasaron? ¿Una hora pasó? ¿Qué pasa? Yo soy súper believer Pero las compré Y fui la persona más feliz del mundo Luego ya, claro Cuando dijeron que lo cancelaban Y tal Fue como Fuck, joder Es como Fuck Fuck Y nunca has visto a Justin En directo Sí, le vi Cuando vino a Madrid Cuando era pequeña Que tendría yo, no sé 14 años En su En Por Pulse Tour En 2016 Sí, iba yo con la camiseta De Justin Bieber Todo morado JB JB por todas partes Y esas fotos Sonoro Como Como Hola tú Un cantante que pienses que está No, está en lo que me van a funar ¿Vale? Vale Una colaboración con la que sueñas Que digas Buah, como me fliparía que este haga una canción con este Oh, no sé Empiezo yo Justin Bieber Featuring Sí Bruno Mars Ok Sí, me gusta Tiene un rollito muy guay los dos Y por último Que hemos llegado ya a las Y cuarenta Tu mensaje para El mundo Mi mensaje para el mundo Te voy a poner bien De protagonismo Espera Perfecto Ay, ay Hmm ¿Qué digo? Pues es tu momento Tú sabrás Espero que se haga súper viral Luego de cuando lo saquemos en TikTok Así que, cúrratelo Que hay que ser felices Que no hay que odiar a la gente Vale, ay Mi cámara, perdón Que hay que ser felices Que no hay que odiar a la gente En plan Vivir odiando a alguien es horrible Hay que también saber perdonar Y Y reírse mucho Ya está Ay, qué bonito Ale, cara cuadrada Vaya Un segundo que nos despedimos Ahora con Big Vida, ¿vale? Vale No, con Big Vida no lo vamos a pedir hoy No va a pasar Oye tía Que O sea, normalmente Siempre A ver Que la gente viene con 5 o 10 minutillos Antes de la entrevista Tenemos tiempo de conocernos Y tal Contigo no se ha podido dar Pero he estado Absolutamente Ay, mira mi madre Coño Hola madre Es que la acabo de leer Argentina San Martín ahí Chelo, estaba a punto de soltarle tremendo piropa a tu hija Así que llegas en buen momento Eh, qué sentido a los 5 minutos de empezar hablando como si nos conociéramos del barrio de toda la vida Tío Qué gusto Creo que No, también me ha pasado, ¿eh? Sí Si ir a entrevistas así da mucho gusto En plan, me gusta Emitimos la misma frecuencia, tío Ole Eres un amor de tía Muchas gracias, tú también Eh, sí, eso ya lo sé, joder Vale, hostia Ale Agulló, cara cuadrada Reina del Tistos De las recetas Que tenéis su libro en La Casa del Libro, ¿no? La Casa del Libro En Amazon En muchos sitios Y nada, y seguirla Porque es un amor de tía Muchísimas gracias, linda Chao Chao, gente Nos vemos Oh, si todo va bien con el fucking Yados El martes que viene Estarás ahí viéndolo, ¿no? Ah, mira, obvio, por supuesto El martes que viene aquí en el canal de YouTube de Los 40 de España A las 5 de la tarde Ahora menos en el Paraíso Canario Os quiero Chao, chao, chao Venga, vamos a tirar unos fucking burpees ahora Joder Hostia, ¿te imaginas? Sí, tío, vamos a darle